hola cómo están todos hoy vamos a pintar dos manzanas en acuarela con un fondo empezamos claro con el círculo porque las manzanas son un círculo y el rabito de lo que une con él con el tallo del árbol dos hojas que le damos una forma una hacia arriba y otra hacia abajo y del lado izquierdo ponemos la medio círculo un semicírculo porque está en la parte de atrás entonces revisa que quedó atrás y arriba un poquito más arriba en la línea de abajo para que se vea que está atrás y no queden las dos al mismo nivel observa la línea de abajo que una está abajo y la otra un poquito más arriba y eso nos da una delante y una atrás verdad y también le ponemos su rabito a la manzana de atrás vamos ya que tenemos el trazo vamos a empezar con la acuarela prepara tus pinturas tu trapito el agua que ese agua limpia no tiene que ser de cada fondo puede ser de la llave y este y tus pinceles vamos a usar un pincel mediano y tomamos un poquito de morado y empezamos a aplicar el fondo con un pincel mediano redondo aplicamos morado con más hacia azul que hacia rojo y esquivamos las hojas y vamos difuminando hacia afuera que ponemos un poquito de café o de ocre y vamos extendiendo hacia la parte derecha y hacia abajo difuminando matizamos con un oscuro que es el morado que hemos estado usando y difuminamos del otro lado vamos a aplicar el morado que ya tape y matizamos aplicando otro poquito de morado otro poquito de azul y extendemos puedes usar un pincel más grueso si tu papel está más grande o un pincel un poco más delgado si tu papel es más pequeño depende de lo que estamos pintando es el pincel que vas a utilizar entonces vamos a seguir aplicando el morado y ve como del lado derecho ya se unió con el café para extenderlo y matizamos también del lado izquierdo con un poquito de café y luego con agua difuminamos haciendo un fondo que no está uniforme que está en unas partes pintado de otras no eso también se ve muy bonito y pues si gustas copiarlo igual copia lo igual si le quieres hacer todo parejito el fondo también está bien matizamos aplicando más color más morados más cafés y en la parte de abajo observa que tu pincelada sea horizontal para que se vea que se note que es una mesa lo que estás pintando es muy importante que las superficies planas tu pincelada vaya en forma bien horizontal para que se vea que es una superficie plana ok entonces aplicamos el amarillo en la primera manzana que empezamos a pintar recuerda que los amarillos son los primeros colores que de los mismos que vamos a poner y a cuidar y difuminamos reservando un espacio de luz porque la luz va a ser el blanco de tu papel del lado de la manzana derecha volvemos a aplicar amarillo un poquito más intenso para que se note que está en primer plano y vamos difuminando hacia abajo y le vamos dando la forma redonda con la pincelada que se vaya viendo que estamos pintando algo que está completamente redondito sí ponemos un poquito de naranja o rojo si tu rojo está muy fuerte pone un poquito de amarillo para que se vea un poquito más claro y matizamos encima del amarillo que ya teníamos y dejamos algunos espacios en amarillo para que no quede completamente todo en el mismo tono sino que vamos difuminando y respetando algunos tonos recuerda darle la redondez con el pincel y en él la manzana de adelante volvemos a hacer lo mismo aplicamos rojito más intenso porque está adelante y vamos difuminando en la forma de la manzana el redondo de la manzana respetamos la luz yo te recomiendo que veas los vídeos en una tablet grande o en una computadora para que sea más fácil para ti distinguir y porque el celular luego está muy pequeño y no ayuda pero si tienes una computadora a la mano o una tablet procura mejor escoger siempre tu pantalla más más grande cita que tengas para que puedas distinguir bien los trazos y este síguenos en todas nuestras redes tenemos instagram tenemos facebook puedes poner tus comentarios tus dudas la pintura que hiciste puedes publicarla nos encanta ver sus trabajos pusimos a amarillo en el centro ya estaba pero le pusimos otro poquito para darle volumen y abajo pusimos un verde como una contraluz luego pusimos un rojo más intenso o sea con más cantidad de pintura para que les estamos dando este la construcción ya se nota que está con algunas partes más gruesas de acuerdo a la cantidad de pintura que ponemos y eso nos da volumen ponemos verde en las hojitas para empezar a manchar las hojas y el tallito pues con un poquito de café entonces te decía que también tenemos TikTok y pues síguenos en el TikTok, síguenos en este en YouTube, bueno es donde estás viendo este video pero también este tenemos las demás redes, síguenos para que puedas, comparte, comenta, para tener mayor interacción queremos saber qué piensas leemos todos los comentarios, queremos saber qué están haciendo, todas las dudas nos encanta aclararlas pusimos más verde oscuro en la en la hoja de abajo y en la de arriba primero pusimos un poquito de café para darle un verde más hacia café y luego otro poquito de verde y los unimos aquí para estos detalles pues ocupas un pincel un poco más delgado que te dé este la pincelada más fina verdad para que no te salgas y quede más más fino las partes más delgaditas más exquisitas más detalladas vamos cambiando el pincel conforme tú vas ocupando yo siempre les recomiendo un mediano, un grueso y un ancho pero cada vez vas a ir comprando tus propios pinceles y vas a ir aumentando para que tengas un equipo en lo más completo que se pueda pero lo más importante es trabajar con lo que se tiene entonces como te decía pintamos el tallito de color café y lo difuminamos le pusimos un poquito de azul en algunas partes para darle textura y darle sombra ahora pintamos la parte del centro de la manzana, te has fijado que es como que se va hacia adentro entonces crea unas sombras oscuritas muy bonitas y este también esas hay que ponerlas que se vea que está hacia adentro esa hendidura verdad que tienen todas las manzanas ponemos un poquito de rojo en la orilla y en la otra orilla también un rojo más intenso y difuminamos recuerda que dejamos ese pedacito de luz del lado derecho significa que la luz fuerte viene pero del lado izquierdo que viene de ese lado entonces siempre hay que respetarla para que si te la comes o sea si ya la pintaste es muy difícil rescatarla porque la acuarela es muy difícil de borrar pero pues hay truquitos hay gente que le pone blanco encima aunque el blanco de la acuarela casi no pinta nada pero le puedes poner un blanco de otro material que tengas y ya le pones la luz pero lo mejor lo mejor siempre es respetar esa lucecita con el blanco del papel pusimos ahora un morado del lado derecho dando la curvatura de la manzana y un medio tono de ocre con naranja en el lado izquierdo de esta manzanita que estamos construyendo ahorita y observa como ya se empieza a ver un poco más con más volumen más construida más natural verdad y difuminamos para crear medios tonos aplicamos un morado oscuro abajo para la sombra lo puedes oscurecer con azul lo puedes hacer con un poco de negro y difuminamos y ya sobresale sobresale la otra perdón sobresale la primera manzana de la manzana de atrás con esta sombra tan fuerte que estamos poniendo y delimitamos la orilla y esta contraluz que quedó de color verde a mí me encantó entonces este vamos a dejárselo ahora vamos a hacer la manzana de atrás y vamos a anotar vamos a terminar con un medio tono en la en la parte izquierda de la manzanita seguimos construyendo pero ya es medio tono no tan fuerte no tan oscuro y difuminamos es muy importante que aprendamos a valorar que es valorar pues poner los diferentes tonos o valores tonales que tenemos en este caso la manzana si ponemos todo en rojo pues no se le ve volumen se ve todo parejo se ve todo igual y aquí veces como fuimos construyendo poco a poco poniendo capas y capas y capas hasta obtener suficientes medios tonos para darle un volumen interesante pues bonito verdad entonces te animo a que tengas cuidado en sus detalles si no te salió a la primera no importa nunca sale a la primera bien o de chiripa sale bien pero lo más importante es seguir practicando practicando hasta que te sale y del lado izquierdo de la manzana atrás pusimos café luego pusimos rojo pero un rojo intenso y lo fuimos difuminando hacia abajo respetando la luz de atrás y respetando la figura la forma redonda de la manzanita con medio tono de ocre lo difuminamos en la acuarela como estás viendo ahorita el papel cuando el papel no es muy grueso que es el caso del papel que estoy usando ahorita no es un papel muy grueso entonces se arruga un poquito en cual lo que yo hago es cuando termino la acuarela la despego y le digo dejo que se seque que usted esté casi seca y la pongo debajo de varios libros muy muy pesados para que se planche y ya queda bonita o déjala que se seque con él con la cinta con la que esta cinta que es papel engomado nos ayuda a retener el papel mientras seca o puedes hacer las dos cosas esperar a que seque y luego a la otra planchadita si todavía no te gustó cómo quedó pero ya bien bien seca pues ya se ve el papel bien derechito pero a veces para ejercicios muy sencillos como estos que estamos aprendiendo a pintar pues puedes usar un papel no tan grueso porque estamos practicando estamos aprendiendo y ya cuando quieres hacer una pintura que le vas a enmarcar pues usa un papel más grueso más pesado con más gramos puede ser de 300 gramos 250 todavía es un buen peso para papel para acuarela revisa que sea sin ácido y 100% algodón eso es muy importante entonces observa que le pusimos unos muy muy oscuros como sombra para separarlo un poquito de la manzana de adelante esos oscuros son bien importantes una porque nos separan pero ve que no está todo delineado así como si fuera una caricatura sino solamente en unas partes donde se concentró la sombra este le ponemos esos oscuros que fueron café con morado o café con azul que funciona también muy bien para oscurecer luego hicimos la sombra que estamos haciendo ahorita la sombra que se proyecta sobre la manzana atrás sobre la mesa y lo que nos separa el objeto de la mesa la manzana de la mesa verdad y de la otra manzanita pero recuerdan no ponemos una rayota sino simplemente ponemos áreas o líneas cortas para darle más naturalidad porque así es como se proyectan las sombras en la realidad con medios tonos la luz es bien caprichosa no siempre llega y de golpe ilumina todo porque está lleno de objetos por todos lados que nos proyectan diferentes sombras y diferentes luces entonces esto pues por eso lo hacemos así se ve más artístico es más bonito que todo parejito verdad el tallo aquí lo hicimos más oscuro que eso nos ayuda un poquito a decir que está allá atrás y los conocemos esta parte del lado derecho pero izquierdo con este café con moradito y me regreso a esta manzana y le voy a subir aquí el valor con un poquito de más rojo y más moradito para oscurecerlo esto es cuando le decimos que el cuadro te habla y si ya que tengo todo valorado ya estoy construyendo y dices hoy aquí creo que es más oscuro lo sientes más oscuro bueno oscurecelo y si sientes que es más claro pues dale más claro porque es el momento cuando el cuadro empieza a decirte que necesita y pues hay que escuchar lo verdad aplicamos más naranjita más rojo según como tengas tú en tu estuche difuminamos creando medios tonos y poniendo detalles aquí estamos poniendo ya detalles es muy posible que tus manzanas no queden igualitas a las mías eso no importa lo importante es que vayas avanzando en cuanto a los medios tonos avanzando en cuanto a el manejo del agua el manejo de la pintura vamos a estar sacando tutoriales en diferentes técnicas si nos sigues en tiktok podrás ver que tenemos lápiz tenemos carbón tenemos óleo tenemos varias técnicas y en youtube también vamos a estar subiendo en diferentes técnicas para que vayas avanzando en tu pintura ok cuando terminas tu cuadro recuerda poner tu firma del lado izquierdo y hasta la próxima y pusimos un poquito de de verde en el conserva un verde muy oscuro en la hojita derecha que está abajo y dándole unos toquecitos de sombra igual en el otro tallo en la otra hojita y lo difuminamos recuerda poner los detallitos luego los detalles son los que los acentos o detallitos son los que nos hacen ver todavía más bonita nuestra pintura entonces no hay que dejarlos fuera bueno pues muy bien ahora sí eso es todo y nos vemos este en el próximo vídeo bye y y y y y y y y